Bueno, en el día de ayer, siendo aproximadamente las 14.20, 14.30 horas, toma conocimiento personal de la seccional primera de Casilla, Caboco y Mitre, habría un incidente entre dos personas a raíz de una circunstancia y problemas de algunos vehículos. Ante ello, uno de ellos resulta lesionado, toma intervención del personal policial, logra identificar a esta persona, quien es trasladado hasta el hospital local para evaluar las carácter de las lesiones y quien habría sido el autor, el cual hasta el momento sería ignorado.